Música Buenos días, hoy vamos a ver cómo crear reportes desde Sentinel One desde la consola Multitenance de Nali. Lo primero que deberemos hacer es acceder a la consola después nos iremos a Reports desde este panel podremos ver todos los reportes que tenemos dentro de los Sites si queremos solo ver los de uno iremos navegando entre ellos. Ahora mismo vamos a crear un reporte un nuevo reporte que vamos a llamar Usa Test y tenemos los diferentes tipos de informes mitigaciones, aplicaciones, ejecuciones, amenazas y ejecuciones en serie. Vamos a ver, por ejemplo, a las amenazas vamos a ver solo la opción de generar uno una única vez o de crear una tarea con una periodicidad lunes, todos los meses, perdón todos los martes o una única vez y además vamos a poder configurar este único reporte si queremos todos los últimos 30 días o queremos seleccionar un intervalo de fechas o sea, por ejemplo, a los últimos 30 días vamos a Next podremos indicar una cuenta de correo donde queramos recibirlo en este caso porte roba usa.es y lo queremos en formato PDF la tarea ya ha sido creada en unos momentos vemos que aparece vemos que el estatus es creando, está recopilando todas las informaciones y en breves momentos nos aparecerá aquí, exacto el botón de download.pdf como en HTML en este caso vamos a darle a download y lo abriremos vale, nos va a decir cuántas amenazas hemos tenido cuántas han sido mitigadas cuántas han sido bloqueadas y cuántas han estado activas nos va a dar una serie de porcentajes las detecciones en qué equipos son de alto riesgo y cuál es el equipo y qué grupo cuántas amenazas han tenido bueno, eso no sé el equipo de laboratorio además nos van a dar unos indicadores de los que deberíamos hacer caso son los binarios las recomendaciones que debemos seguir también para eliminarlos seleccionaremos aquellos que queramos eliminar y le damos a delete selection para confirmar bien, gracias por ver este vídeo y nos vemos en futuros hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.